¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿No lo ves? No lo ves Entre la rueda, atrás Tenemos el tubo de escape amigos Hola Vaya a punto de comer el besito Qué flipada Luego cuando venga al lado Lo pones todo el tuyo al lado Y lo compras Me llevo el otro En mi competición Vemos a mi hermano Tancotilla Como siempre Vemos a mi hermano Tancotilla Vemos a mi hermano Tancotilla Vemos a mi hermano Tancotilla Como siempre Gusta ¿Tienes pase? No puedes estar aquí Vete Es que es muy fuerte De la camisa de la camisa Mira, vamos a lo bonitos Porque no hay nada Vemos a lo bonitos Vemos a lo mal De la cama Vamos, enséñanos el plano del circuito. El error y colmenado lo deja, chaval. Miras con la braga, capullo. Si va a sonar el mío. ¿Y el mío? Vemos ya como se respira la mente de la competición. Lo que va a ser una imprenda. Está el último de estos dos. Y ahora nos dirigimos hacia el circuito porque esto está a punto de cerrar. Ahí está. No, viene despacito. Yo con esto me voy más cerca. Y sabe igual. Hostia, mola el bicho, tío. Es bonito, le joder. Sato. Qué puta. Esa que no tiran nada, tío. Esa que no tiran nada, tío. ¡Bueno! 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 Ya que venimos al base car, una subida que vemos que casi se queda. A ver si le abre alguno la cabeza. ¡Bueno! 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 A ver si le abre alguno la cabeza. ¡Bueno! 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 Porque como va la peña, si fuera a decir que van trompeando algo, pues es que no va a trompear. Mira allí, ¿habéis visto allí? Allí me piro. Allí se le ha pillado al concha al tío este. Y mira, es que está toda la gente además. Y esto de aquí de abajo. Y esta probablemente también la ha pillado así un poquito. ... . ... Aaaaah, ¡commas! El Ibiza. Este es el Ibiza. Eh, pues este viene dando de ahí. Ahí no es donde la gente, ¿no? Es que con esto me hago un lío, o sea, eh. Ahora, no sé. Ahora. ¡Oye! ¡Oye, Bo! ¡Qué guapo! Vaya que me voy, tío. Vaya que me voy. ¡Oye, que va no! No, si eso, eh. Miradlo así. Si creéis, que nada es como se le echa. Es que esta, lo que digo, tiene una aquí de ateres que le se los pone. No, 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 no. ¡Oye! 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 ¡Manzanilla! ¡Ponte la vez! ¡Manzanilla! 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 ¡Oye! Tiene otra víctima. Hostiaos, el otro si que parece que viene... Eso viene cambiado. Bueno. Ya le pilla, le pilla. Y ese es el gol. Lo que pasa es que le va a joder toda la curva. Este ha petao ya. ¿Qué le va a joder toda la curva? ¡Ese es el gol! Ya te cuento, ya la pillo, es el gol. A ver, a ver, a ver qué tal hace Nada No lo has jodido, eh A ver si me deja pasar Ya lo has jodido a ver y a nosotros Joder, qué mal Vamos a tirarle piedra, vamos a tirarle piedra ¡Ahhh! ¡Pablito! 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 Otro Ibiza. Sí. Fíjate, han pasado cuatro coches sin hacer mucho y mira... Si en esta vuelta no viene... En esta vuelta no viene... En esta vuelta viene tomando apuntes. No sé, pero esta cuba da lo chunga, ¿eh? Yo creo que hago un sefira, macho. No, pero es cuando luego será la cronometrada. Ya, es así. ¿Verdad cuando será la cronometrada como viene? No, no, yo sé. Bien. Y ahora viene un consejo, ¿vale? A ver... 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 Manuel... A ver... ¡Gracias! Las piedras ¿Mirá cómo son los vidrios, tronco? Es un ancho, es que no parece nada aquí Aquí tenemos a Blaza con el aire La moto por ahí Es un Lancia, tío, que es que te diga Es un aerolancia, que no Y lo que dice Javi, es un atractor Mira No, a este no le he fuerza a dar en esta vuelta, porque verás tú Si no revienta el motor, va a ser de casualidad Y ahora va a ser un sasso y un pizza, joder Te voy coche, ¿no? No, te tardes Ya viene el auto ahí abajo Es el Gachi Es el Gachi ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Aquí tienen el R5 de Rodri. Esta es de las lunas, ¿no? Aquí tienen el R5 de Rodri. 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 Ahí llega la máquina, el 127 de los hermanos Sánchez. R5 de Rodri. Aquí tienen el R5 de Rodri. Aquí tienen el R5 de Rodri. 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 ¡Gracias! Aquí tenemos el copa turbo de Rodríguez ¡Ah, qué mía! ¡Cuidado en el foco! ¡Suscríbete al canal! Ese, va a un gimnasio o algo Yo he faltado para él La 105. Madre mía lo que ha faltado, macho. Joder, pero me voy a correr mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ponte tú ahí. Acabo de caber aquí. ¿Qué? Porque se me... Último tramo. Y se me ha grabado la batería. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ahí tenemos las copas, pero como no tengo batería, otra vez será. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Por favor. Habitulanitos. Con las puertas de la X. ¿A que mola? Tenemos el Cold War, Aguado, Ibiza, otro Ibiza y otro Ibiza más allá. Se ve muy bien, pero bueno. Aquí tenemos el pedazo de motor de Lanos, Proto. La verdad es que estamos, eh. Arriba es que no hace la boca. La verdad es que sí, que es un ejemplo de coche entero. ¿Eh? Que es un ejemplo de coche entero. Bonito cuando venga el Lancer y esas cosas. Me va a hacer la cámara como el anuncio. Pipi. Mira, mira, mira. Mira lo que me lo necesite que yo decía. Mira lo que me lo necesite que yo decía. Mira cómo me lo necesite que yo decía. Me cago en la puta. Hola. Me confundía yo con el masito. Ahí vemos el Lanos 706, apagadito juntito. Y aquí está el Junior Team de Carlos Sainz, la escuela de Carlos Sainz. Niños viejos. y aquí está el Junior Team de Carlos Sainz. Y aquí está el Junior Team de Carlos Sainz. 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 y un gol el interior, el interior el interior es una ierra este va a comprar la alemania oh ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Sigue un poco! ¡Ya te digo, chaval! ¡Polemos 6! Te he dicho yo, me pones a 5, disminuye todo como... ¡Oye, me pones a 6! ¡No me jodas, chaval! ¡Miren, por eso está ya muy guapo, eh! Esto va a entrar, pero... ¡Pobre el señor Vitorio! ¡Pobre el señor Vitorio! ¡Pobre el señor Vitorio! ¡Sigue! ¡Vamos a llamar a Javi, le hagan a Javi. ¡Es un asfilerón para que suena! ¡A ver que dice esto a la... No me he visto, sabes, pero no me he pifado, he visto, pero no se me ha ocurrido la intención de ser joder, así es que mira las llantas, tío, que es nuevo, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. No, 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 no. ¡Anda, el 205 del otro rally! ¿Lleva esa pegatina de Barlin? ¿Barín? A ver, Barlin sí, ¿eh? No sé. El 205 sí es. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. ¡Pilotín, pilotín! Y al fondo vemos a los pilotos. El Córdoba que poca cosa es. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí tenemos el 8-0. ¡Vamos! 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 ¡Run! Muy flipada, chaval! Ya te digo Ya salen cada minuto Si Aquí viene otro de los números de Siviza Que hay en este rally Ya te digo No 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 te digo ¿Dónde? Ya ha terminado Ponte tú a ver si quiere contigo El komplские expectativa El El aeropuerto que tranquilizó de ter donde el un uh ¡Gracias! ¡Cómo viene chaval! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ahhh! 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 ¡Ahí viene el Córdoba, Borra Licar! ¡Ahhh! ¡Ahí viene el Córdoba, Borra Licar! ¡Ahhh! 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 ¡Tú, Richard Gay, saluda a la cámara! ¡Ven! 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 Este es el H de fin de grado, ¿no? Mola como suena, suena como los de verdad, tío. Sí. ¡Qué pedo, chaval! ¡Qué viento! ¡Que se me va la cámara! Hace viento, chaval. Atención, amigos, aquí llega la máquina total. Es la noche. La mierda total. Máquina total 3. La mierda total. ¡Ah, qué fito! Aquí está, ya se aproxima, amigos. Increíble. Javi, ¿qué haces ahí, Javi? Mola el sonido, tío. Venga, venga, viene esto. Venga, venga, viene esto. Vamos, limón. Vamos, limón. Vamos, limón. Venga, vamos, limón. Vamos. Y haremos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos... Vamos, vamos. Vamos, chocado, ¿eh? Vamos, chocado, ¿eh? Vamos, chocado, ¿ha echado un atajo? Sí, va a ser capaz de acabar. ¿Va a ser capaz de acabar? ¡Va a ser capaz de acabar! ¡Va! ¡Va! ¡Qué bonito! ¡Va! 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 La máquina. ¿Un more? La máquina, la máquina. Bueno, enfoca para allá. ¡Oh, cómo viene, chaval! Qué mejor la ha tomado, yo creo, eh. Ya está leído de puta madre, eh, Andrés. ¡Ah, cómo viene ahora! Un Ibiza, el amarillo ya. Cuidado, eh, Juan. ¡Oigo! ¡Ah, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué cacho de Aderón! Hostia, no tengo... ... para hacer el tema de las mismas. La primera de ellas es para el excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Navalcarnero, Don Baltasar Santos. Un fuerte abrazo. ¡Vamos! 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 Típico Óscar Encina. Si nos estáis oyendo... ¡Vamos! 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 Cuartos pacificados, Eustacio Jiménez y Adelon Martínez. Terceros clasificados, José Cruz María Amparo. ¡Gracias! Pues si no ha quedado el último abrazo, porque el tramo B ha pasado 6 minutos después de su tiempo.